Estarán de esa mente para un paladero Para que usted no brilla Y si no, no lo sé Hay que más de un paladero Nunca quiero soñar Que mi paladero te contaste Y mi alma me arruinar Hay que más de un paladero Que el paladero me arruinar Que mi paladero te contaste Y mi alma me arruinar Y mi alma me arruinar Que mi paladero te contaste Y mi alma me arruinar Que mi paladero te contaste Y mi alma me arruinar Hay que más de un paladero Que el paladero te contaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!